Soltera, pero no sola, es una puesta en escena reflexiva, pero no aburrida de ninguna manera, al contrario, muy entretenida, en donde a base del sentido del humor, que yo siempre he dicho que es lo más parecido al sentido del amor, pues nos habla de las relaciones de pareja, las ventajas de ser soltera, la autoaceptación, la búsqueda de la autonomía emocional de la mujer, vaya, que temas, y el papel de la mujer. El papel de la mujer que desarrolla en la sociedad actual son algunos de los aspectos que se abordan a profundidad, pero también en cuanto a la forma, es decir, a la superficie, pero sin ser algo superficial, quedó claro, ¿verdad? Bueno, para todo ello está aquí con nosotros Claudia Cervantes, quien es la autora, la directora, la productora y la actriz de Soltera, pero no sola, ¿cómo estás, Claudia? Bien, feliz de haber madrugado para llegar contigo al noticiero y saludar a todas las personas que nos ven y hablarles de este trabajo soltera, pero no sola, que ya cumplí un año en cartelera, gracias a Dios. ¿Qué te motivó? ¿En qué momento dijiste? A ver, ¿por qué no? Yo misma, en lugar de irte a la comodidad de un elenco, donde pues tienes un sueldo seguro, una chamba también cotidiana, que no menosprecio de ninguna manera, pero en la televisión o en el teatro, donde eres muy solicitada. Insisto, la seguridad del cobijo de una empresa o de una compañía que está montando una obra de teatro y te decides hacer esto a partir de cero, tú, todo, inventar los textos, un monólogo, ya la vi, la vi, la verdad, está muy, muy bien la obra, y esta aventura de soltera, pero no sola. Pues mira, yo creo que primero que nada, las ganas de expresar los sentimientos, las emociones, que es lo que mueve a todo artista, ¿no? Y lo que conecta con los seres humanos sin importar la clase social o la nacionalidad, yo creo que hay... O la ideología, decíamos, escuchábamos hace rato un señor ahí que opinaba sobre eso. Sí, son temas universales, y quiero predicar con el ejemplo, al hablar de autonomía, al hablar de libertad, al hablar de amor propio, pues a partir de un texto, de una inspiración, de una inquietud, de una temática como es la soltería y el estigma, que aún yo vivo, de cuándo te casas y cuándo tienes hijos y no piensas... Ya te estás quedando, ya vuelves a solteronas. Y yo viendo que me duran más las temporadas de teatro que los novios, pues sí, y soy más plena de momentos. Estás ahí, te alocas, hay de todo, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Entonces, mi analogía fue que así como uno puede autoemplearse, uno puede darse amor, y cuando uno genera empleo, las personas se acercan a pedirte trabajo, y cuando uno genera amor, las personas también se acercan a pedírtelo. Ahora, ¿cómo resuelves esta forma de comunicar todas estas cosas? ¿Te va saliendo, se va dando, o desde el principio buscas algo que pueda combinar el entretenimiento? Es una palabra a la que no hay que tenerle miedo, por supuesto que no. Las novelas, incluso las grandes novelas de la historia, tienen que ser necesariamente entretenidas, divertidas, si se puede, ¿por qué no? Sin menoscabo de la profundidad de lo que tú quieres comunicar. Yo creo que elegí una temática actual que estaba ahí, pero no se le habían puesto palabras. Muchas mujeres, al terminar la función, se acercan y me dicen, muchas gracias por verbalizar lo que muchas mujeres sentimos, pero no nos atrevemos a decir. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa. Hice mi tarea, hice mi investigación de campo, fui muy honesta también con mi realidad, con mis sentimientos, y pues el teatro es justamente poner en manifiesto lo que está pasando para que otras personas se reflejen sin tabú, sin prejuicio, y como dices, sin dejar a un lado el humor, sin contar chistes, pero no se arrisa a nuestra realidad, que a veces caemos en situaciones absurdas. Escribiste el texto, pero también escribiste canciones, letra y música. ¿Qué papel juegan las canciones? ¿Por qué? A ver, ¿de qué se trata? La música es en coautoría. Debemos ir por un micrófono y audífonos y no sé cuántos. ¿Es una locutora? Es una locutora. Elegí este personaje y el formato, el lugar, la situación donde se desarrolla la puesta en escena. Es una cabina de radio. Mira. ¿Por qué? Estamos transmitiendo por tele, pero también por radio. Sí, porque el micrófono representa en esta obra, de hecho, no sé si viste la escenografía, es un poco sugestivo, es rosa, gigante, es la voz de la mujer que quiere ser escuchada. Es un llamado de mujer a mujer para que nos escuchen nuestros hombres y podamos tener o replantearnos las relaciones de pareja que han cambiado, dejando a un lado el machismo extremo y el feminismo extremo, sino equilibrar la fuerza masculina y femenina dentro de cada persona. Como público puedes ver lo que pasa en la intimidad de esta cabina y en la intimidad de esta mujer, de este personaje. A ver, pues de mujer a mujer. Y a propósito, Claudia, ¿hacia quién va dirigido este monólogo? ¿Únicamente a mujeres? ¿Únicamente a mujeres solteras? ¿Hacia quién va? Porque además entiendo que sales de gira también. Sí, hombres y mujeres que aún en pareja se sienten solos. Es un llamado al ser humano que está en una búsqueda de sí mismo, ¿sabes? Que a veces puede estar, no sé, viviendo en un entorno familiar y aún así no encontrarse en el mundo. A veces van mujeres en grupo, solteras, ¿sí? Y salen empoderadísimas, pero también van mamás con sus hijas menores de edad a que escuchen todo aquello que, no sé, a lo mejor no se atreven a decirles y que quieren despertar, abrirles los ojos. Para las parejas aún que están a punto de dar el paso al matrimonio, para que analicen si lo están haciendo por las razones adecuadas. Porque el problema del divorcio no es en sí el divorcio, sino la razón equivocada por la cual muchas personas se están casando. Entonces también cae la reflexión en, y todos estos niños de madres solteras, ¿qué culpa tienen de no crecer en familia y crecer en soledad? Muy, muy, absolutamente recomendable soltera, pero no sola, la va a pasar muy bien y además se va a llevar dos, tres inquietudes en el corazón y en el coco. Ahora, como te planteaba Florencia Ángeles, ¿te vas de gira? Sí, después de un año de temporada, estoy todavía, todo octubre, los jueves en el telón de asfalto a las ocho y media de la noche. Los jueves, telón de asfalto, veinte pasos de insurgentes. Exacto. Perpetua, ¿no? Perpetua 4 en Colonia San José Insurgentes y me cambio de casa al Poliforum, al Teatro Poliforum a partir del 24 de octubre. Es una gran noticia. Es un espacio muy importante. Así es, me siento muy privilegiada que después de un año de esfuerzo he crecido, ha crecido, el espectáculo se ha enriquecido y gracias al boca a boca, a la recomendación del público, pues ahora estaremos en el Teatro Poliforum Siqueiros. ¿Qué días? Los miércoles ocho y media de la noche a partir del 24 de octubre. La última función en telón de asfalto será el 25 de octubre. Y la gira, espérenme ya, este viernes a las siete y a las nueve y media de la noche en el Teatro Principal de Puebla, que también es uno de los más antiguos de Latinoamérica. Es una enorme tradición. Sí, este viernes, pues quien me escriba a mi Twitter, que nos esté escuchando de Puebla, arroba Cervantes Clau, le voy a regalar las primeras dos personas un pase doble. A quien me diga que nos esté escuchando esta mañana. Dos parejas ya irán ahí. Así es, este viernes ahí, espérenme los poblanos. Y la próxima semana, el miércoles 17, estaré en Querétaro, en el Teatro del IMSS, el 17 de octubre. La próxima semana, el 22 y 23 de octubre, estaré en Monterrey, en el Teatro Monterrey. Dos días, dos funciones también. Y la que sigue, 13 de noviembre, en Guadalajara, en el Teatro también del IMSS. Ahí está la dirección. Arroba Cervantes Clau, por si les queda como duda de dónde me voy a presentar. Repito rápidamente, 12 de octubre, Puebla, 17 de octubre, Querétaro, 22 y 23 de octubre, Monterrey. Luego, 13 de noviembre, Guadalajara y 24 de noviembre, Tepic. Y pues no se pierdan mi temporada en el DF, estos días que terminan en el telón de asfalto, los jueves. Y empiezo los miércoles en el Teatro Poliforum. Gracias, gracias, Claudia. Gracias. Gracias, una joven y emprendedora, mujer, una artista muy completa. Y bueno, quédense en Tele, sí, con Oscar Mario o Beteta. Y nosotros, luego de una pausa, ¿qué hacemos? Seguimos en radio en el 104.1 de FM y 1500 de AM hasta las 8 de la mañana. Gracias. Gracias, continuamos.